Ayer tuvo lugar en el patio del ayuntamiento la entrega del decimosegundo premio de poesía Antonio Gala, un galardón que recibió el asturiano Miguel Floriano por su poemario La materia y la envidia. Tras la publicación de un estudio sobre la renta media declarada por habitante, así como la rueda de prensa ofrecida por el PSOE de la localidad al respecto, el ayuntamiento responde a ambas cuestiones poniendo de manifiesto su apuesta por el empleo y la formación. Por unanimidad fue aprobada en el pleno celebrado el pasado lunes una moción de asal sobre el funcionamiento de protección civil. Este pleno lo podrán ver de forma íntegra esta misma noche. Como cada año por estas fechas, la Fundación Cudeca está inmersa en su campaña del girasol de información y cuestación y ayer dispuso un stand en El Barato. Balance positivo del nuevo horario de la Biblioteca Municipal para este mes de junio. Numerosos estudiantes han hecho uso de esta ampliación del horario de apertura y beneficiado de las ventajas que estudiar en estas instalaciones trae. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 22 de junio. El patio del Ayuntamiento de Alaurín el Grande acogió ayer por la tarde la ceremonia de entrega de la decimosegunda edición del premio de poesía Antonio Gala. La alcaldesa Toñi Ledesma hizo entrega de este galardón al asturiano Miguel Floriano, al que el jurado del concurso ha otorgado el premio por su poemario La materia y la envidia. Ayer por la tarde la cultura y las letras fueron las protagonistas en Alaurín el Grande. El patio del Ayuntamiento de la localidad acogió la entrega del galardón de la duodécima edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Gala, que convoca la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, velada amenizada por el trío de cuerdas Antequera. Tras la introducción de la concejala de Cultura Paqui Bonilla y el vídeo resumen de estas 12 ediciones del premio, tomó la palabra el presidente del jurado, Manuel Salinas, quien llevó a cabo una justificación de por qué se ha otorgado este galardón al poemario premiado. El libro premiado es un gran libro de poesía. Es un libro que vuelve a plantearse los temas fundamentales de la poesía, la forma y el sentimiento. Puede verse, por tanto, un efectivo deseo de apertura y de universalidad en el libro. Es un libro que nos muestra la tensión, que recrea la distancia existente y su reverso entre la vida cotidiana y la escritura. En esta ocasión el galardón ha recaído en la obra La materia y la envidia del poeta asturiano Miguel Floriano, quien durante la ceremonia leyó algunos de los versos que componen la obra ganadora y se mostró feliz y agradecido por recibir este premio. Todavía no descifré el significado que tiene este premio para mí y la noticia la recibí en un bello pueblo de Asturias llamado Cudillero. Estaba con un amigo, nos dimos un abrazo colosal y hasta nos reprendió la policía por ello. Y fue una completa sorpresa, la verdad. Todavía estoy conmovido, desconcertado, mareado, llámalo como quieras. Definía, además, algunos de los pilares que sostiene en el poemario ganador. Principalmente el amor y la propia poesía. Es una mezcla entre metapoesía y lenguaje. El amor que el poeta siente por el lenguaje, que es carnal, que es fantasioso, que es algo en el que se confunde la amada con el propio lenguaje, o el objeto de deseo con el propio lenguaje. Esos son los temas fundamentales de mi poesía, es lo que vertebra toda mi obra. La alcaldesa Toñi Ledesma le hizo entrega del premio y de una figura conmemorativa de este galardón, alusiva a la personalidad de Antonio Gala, para quien tuvo un emotivo recuerdo, igual que para Antonio Garrido, presidente del jurado en ediciones anteriores, fallecido este año. Además, puso en valor la apuesta constante del consistorio por la cultura y las artes. Felicidades, Miguel. Felicidades por tu trabajo, por confiar en este premio de poesía a Antonio Gala, que, bueno, son 12 años que han hecho que este sea un premio de reconocido prestigio, al igual que nuestro jurado. Han sido 12 años, bueno, pues de grandes poetas, de grandes poemas, de premios, pero también han sido años de una apuesta sin precedentes por la cultura en Alaurín el Grande. Una apuesta que ha ido no solo de la mano de importantes inversiones para nuestro municipio, sino también por otro tipo de actividades que han hecho que esas inversiones pues tengan vida y estén presentes en el día a día de cada una de las personas que pasa por Alaurín. Un acto que puso una vez más de manifiesto que Alaurín el Grande y la cultura van de la mano. El año que viene se publicará la materia y la envidia. Esta mañana el Ayuntamiento de Alaurín el Grande ha hablado sobre su apuesta por el empleo y formación en la localidad. Lo ha hecho a raíz de un estudio sobre la renta media declarada por habitante, publicado recientemente y como respuesta al uso de esta información por parte del PSOE. Hace unos días apareció en los diferentes medios de comunicación un estudio del Instituto Nacional de Estadística, en el que, entre otros datos, hablaba sobre la renta media declarada por habitante en los municipios. Algunos titulares de prensa se apresuraban a decir que Alaurín el Grande era el tercer pueblo más pobre de España. Los grupos políticos de la oposición se hacían rápidamente eco de esta noticia y acusaban directamente al equipo de gobierno de esta situación. Independientemente de que los datos con los que se ha elaborado este estudio son del año 2015, año en el que España empezaba a ver la luz después de una profunda crisis económica, nadie medianamente conocedor de la realidad de nuestro pueblo se cree estos datos, que no responden en absoluto ni al nivel ni a la calidad de vida de nuestros vecinos. Así, el viceportavoz del equipo de gobierno se dirigía al PSOE de la localidad. El portavoz del Grupo Socialista, Luis Guerrero, ahondaba en la llaga y calificaba de preocupante esta situación. Lo verdaderamente preocupante es que este señor se postule como candidato a la alcaldía de nuestro pueblo desde el más profundo desconocimiento de la realidad a la orina. Tristemente, en España hay miles de familias que se encuentran en una situación límite, en riesgo de exclusión, en el umbral de la pobreza, y a Laurín el Grande no es la excepción. También aquí hay familias que necesitan la ayuda y el apoyo de las instituciones públicas y el Ayuntamiento de Laurín el Grande hace un enorme esfuerzo por atender sus necesidades cada día dentro de las competencias que nos asigna la Junta de Andalucía y los recursos económicos de los que disponemos. No sé si tenemos que recordarle al señor Luis Guerrero que las competencias exclusivas en materia de empleo las tiene la Junta de Andalucía, en las que gobierna desde hace 40 años el Partido Socialista al que él representa. Igualmente manifestaba. Este equipo de gobierno mantiene, desde hace años, un compromiso firme y constante con la formación y la capacitación para el empleo de nuestros vecinos, en especial de los más jóvenes o los que se encuentran en una situación más desfavorable o más vulnerable. Fruto de ello han sido los numerosos programas desarrollados en materia de formación y empleo, escuelas-taller, talleres de empleo, cursos de FPO, que por supuesto han contado con la colaboración de los gobiernos centrales y autonómicos. Así como mencionaba el proyecto Coworking que actualmente se lleva a cabo en la localidad. En la actualidad estamos desarrollando un novedoso programa de Coworking financiado con fondos europeos, que viene de la mano de un convenio de colaboración con el EOI y que está apoyando y tutelando en la actualidad a 25 proyectos de jóvenes emprendedores alaurinos con una inversión de 800.000 euros en dos años. En la Junta de Gobierno de esta mañana hemos aprobado la solicitud al Fondo Social Europeo de una subvención dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, POEFE, con una inversión prevista de 2.600.000 euros para los próximos tres años, en los que se podrá formar a más de 300 personas que disfrutarán además de una beca durante todo el itinerario formativo. El viceportavoz concluía. A Laurín el Grande es un pueblo dinámico, emprendedor, trabajador y solidario. Recomendamos al señor Luis Guerrero que se deje de tanta demagogia y se ponga a trabajar en favor del desarrollo de nuestro pueblo, apoyando los importantes proyectos que demandan nuestros vecinos. De esta manera, desde el Ayuntamiento se da respuesta a las declaraciones realizadas por el PSOE. Les hablamos ahora de una moción aprobada por unanimidad el pasado lunes en el Pleno Ordinario del mes de junio, celebrado en el Ayuntamiento, una moción de asal sobre el funcionamiento de Protección Civil. La moción versó sobre el funcionamiento de Protección Civil. Proponían en su primer punto el llevar a cabo a través de Laurín Televisión campañas de información y concienciación sobre la labor realizada a cabo por este colectivo y también fomentar el voluntariado. Dos, incentivar el voluntariado y la participación ciudadana en los servicios municipales de Protección Municipal, permitiendo a los voluntarios acceso gratuito a cursos de primero auxilio, socorrismo acuático, cualquier curso de formación relacionado con actuaciones en caso de emergencias ciudadanas. Tres, favorecer la formación de todo voluntario de Protección Civil. Por su parte, se manifestaban el resto de los partidos a favor de la moción, proponiendo en algunos casos enmiendas. Contamos con unos servicios municipales de Protección Civil que, como bien se exponen en el cuerpo de la moción, son insuficientes debido a la cantidad de colectivos y asociaciones que celebran diferentes eventos a lo largo del año, además de los organizados a nivel municipal. Por ello, es necesario y urgente que se pongan en marcha los puntos que se proponen en la moción y no queden solo en papel mojado. Parece bien que se valore la labor que hace Protección Civil y, por eso, en la línea de fomentar la divulgación de su trabajo, proponemos que en el punto uno se añada que podría hacerse juradas de divulgación en los colegios del municipio para que conozcan su trabajo y, así, incentivar también que en un futuro puedan ser voluntarios, puedan participar de esta actividad. Estamos de acuerdo con el Grupo ASAL en que es necesario incentivar y promover el voluntariado de Protección Civil en nuestro pueblo. Proponemos incluir que se estudie esta bonificación de un 20% para toda aquella persona que pueda acreditar su aportación como voluntaria o voluntaria en actividades organizadas o dependientes del Ayuntamiento. Ofrecer el 20% de bonificación a unos voluntarios, a los voluntarios de Protección Civil y por qué no a otros voluntarios de otras asociaciones y por qué no a otros trabajadores municipales, creemos que es algo que habría que estudiar. La propuesta que ha hecho la concejala del PSOE creemos que es positiva esa enmienda, pero nosotros también añadiríamos que habría que estudiar esta bonificación en las ordenanzas, una vez que se revisen las ordenanzas municipales. Finalmente se asumió la enmienda de Izquierda Unida, así como la de estudiar una modificación de las ordenanzas para bonificar a los voluntarios y fue aprobada por unanimidad. Como ya les adelantamos en su día, la semana pasada el programa de televisión El Parque de Moti se rodó en el Colegio González Cantos de la localidad. Pues bien, ahora les anunciamos que la emisión de este episodio será mañana sábado a las 10 de la mañana en Alaurín Televisión. Mañana sábado por la mañana, Alaurín Televisión emite el programa especial de El Parque de Moti que se grabó el pasado viernes en el Colegio Salvador González Cantos de la localidad. El programa, que graba por primera vez fuera de su ciudad de origen, está conducido por la presentadora Mónica López, a quien le acompaña el gran protagonista, el perro callejero Moti. El equipo de producción, cámaras, realizadores y redactores se desplazó hasta esta escuela Alaurina para rodar el episodio. Bueno, lo primero es decirte que estamos súper contentos, ¿verdad Moti? Hombre, pues claro. Porque es la primera vez que salimos del municipio y mira, lo hacemos aquí en Alaurín. Estamos súper contentos porque además nos han demostrado muchísimo cariño y hemos dicho, sí, vamos a estar con vosotros. Así que, ¿qué tenemos preparado Moti para hoy? Ah, pues no lo sé, tú sabrás. ¿Cómo que yo sabré? ¿Qué quiere que tenga yo preparadas las cosas? Un programa para el que habían preparado muchas sorpresas. Tenemos preparados concursos, juegos, canciones, bailes y sobre todo tenemos preparado mucha marcha. Moti se ha preparado alguna adivinanza y algún edge, cuidado, y muchas cosillas. Así que yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Ah, la adivinanza me gusta. Claro que te gusta. A mí me gusta la adivinanza. Por eso, vamos, tú le vas a hacer adivinanzas a los niños. Ah, yo a los niños, yo creo que me va a hacer ellos a mí. No, tú a los niños. Es que yo nunca la acierto. Nunca la acierto, nunca la acierto. Y de la que fueron partícipes alumnos de diferentes cursos del centro. Nos has dicho adivinanzas, hemos bailado. Cuántos ortejos de la casa. Desde luego, se lo pasaron en grande. Que yo me reí cuando salía por el tejado y cuando jugaba al fornal. A mí me hizo mucha gracia cuando se asomó en el tejado y cuando estaba bailando. Ya lo saben, mañana sábado y también el domingo tienen una cita en Alaurín Televisión a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde con el Parque de Moti. Y tras la publicidad continuamos. El Alaurino puede ser este domingo equipo de tercera división. El cuarto puesto logrado en División de Honor puede valerle para lograr el ascenso de categoría si la Almería B sube a su vez a segunda B. Les contamos cuáles son las opciones del conjunto azulillo. Con la cuarta plaza lograda en División de Honor, el Club Deportivo Alaurino dependía de los resultados de equipos de otras categorías para lograr el deseado ascenso a tercera división. El primero en cumplir fue el Atlético Malagueño. El filial del Málaga firmó su ascenso a segunda B tras superar la eliminatoria contra el Yeclano y gracias al gol de Rabón a Dabeledo. Pero el club del Miguel Fijones necesita otra carambola para cumplir su objetivo, este más complicado. Porque los equipos de tercera, Antequera, Jaén y Almería B necesitaban superar tres eliminatorias para subir a segunda B. El filial almeriense es el que está a punto de conseguirlo. Venció sin demasiados problemas al Villarrubia con un resultado global de 7-2. Agónica fue la segunda eliminatoria pero llegó el milagro. Pasó de ronda gracias al gol de su portero Albert Batalla en el último minuto. Y está a punto de materializar la hazaña si defienden en el partido de vuelta el 3-6 logrado ante el Villarrobledo, un partido que se jugará este domingo a las 11 y media de la mañana y que será muy seguido en Alaurín el Grande. Salvo de Bacle, el decano puede ser a partir de la 1 y 4 equipo de tercera división, una categoría más acorde con la trayectoria del decano del fútbol malagueño. Y más en una temporada en la que ha progresado constantemente, sobre todo desde la llegada de Antonio Sánchez al banquillo. Y eso que el conjunto azulillo sigue pendiente de la reclamación por el punto que le quitaron en los despachos y con el que ya podría haber celebrado el ascenso al subir un puesto en la clasificación. Todo ello si la federación confirma la política de ascensos y descensos de la temporada. Mucha suerte a Alaurín. La campaña del girasol que cada año pone en marcha CUDECA visitó ayer a Alaurín el Grande. La fundación instaló un stand informativo en El Barato, donde también realizó una campaña de cuestación. CUDECA volvió ayer a Alaurín el Grande dentro de su recorrido anual por la provincia en su campaña del girasol. La campaña consiste en estar en distintos puntos de toda la provincia de Málaga, incluidos los pueblos del interior, para darnos a conocer y para recaudar fondos para seguir realizando la labor que realizamos, que es cuidar pacientes en fase paliativa, a domicilio, además del centro que tenemos en Arroyo de la Miel. En iniciativas en la calle como esta, la fundación informa a los vecinos sobre su actividad habitual y su labor, especialmente en lo referido a cuidados paliativos en pacientes oncológicos. Tenemos seis equipos médicos que van a domicilio para los pacientes que así lo requieran. Van semanalmente. En la actualidad tenemos más de 300 pacientes que cuidamos en todo lo que es la provincia de Málaga, desde Estepona hasta lo que es Málaga, como he mencionado antes, los pueblos del interior también, en Alorín también cuidamos a pacientes, en Coines, en Cártama y todo lo que es la zona del Guadalhorce. Desde la localidad se puede colaborar tanto de forma presencial como a través de internet. Tenemos una tienda benéfica en Alorín el Grande, también tenemos una página web en la que pueden meterse, se pueden hacer socios, pueden colaborar, el mínimo de donativo es 10 euros al año y también pueden colaborar con nosotros pues llevando las cosas que ya no necesiten a la tienda para que nosotros podamos venderlas y sacar beneficios y así poder seguir cuidando a los pacientes de manera totalmente gratuita. El Ayuntamiento colabora con esta campaña desde que se puso en marcha y pasa por el municipio. Pues como cada año Cudeca viene al baratillo de Alorín el Grande con su mesa, con la campaña de Girasol y para nosotros pues encantado de poder colaborar con ello porque la labor que hace Cudeca con los enfermos y familiares de cáncer pues es una labor muy importante y que las instituciones nos podríamos llegar a hacer. Y desde el área de bienestar social se agradece el trabajo que se realiza con personas enfermas de cáncer. Nosotros agradecer que Cudeca pues venga aquí a nuestro baratillo, nos enseñe y nos muestre la labor que realizan, también decir que aquí en Alorín el Grande también tienen una tienda y para nosotros pues como digo un placer y agradecer sobre todo pues la cantidad de voluntarios que de manera desinteresada pues ayudan a esta fundación. Para ampliar información sobre la actividad de la fundación pueden visitar la web cudeca.org. Y balance positivo del nuevo horario de la Biblioteca Municipal para el mes de junio con motivo de los exámenes. Cientos de usuarios están haciendo uso de estas instalaciones municipales que amplió su horario de apertura para que todos pudieran disfrutar de un espacio de estudio agradable más tiempo. Durante este mes de junio la Biblioteca ha ampliado su horario de apertura de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 9 de la noche, una medida con la que se pretende facilitar a los usuarios, sobre todo a los estudiantes, que en este mes afrontan la recta final del curso, un espacio donde estudiar cómodamente. Pues se ha llevado a cabo pues evidentemente por las demandas de los usuarios que necesitaban más tiempo para estudiar, dado que ahora se presenta una selectividad, los institutos están terminando, entonces había demanda que la gente necesitaba más horas para estudiar. En tiempos de exámenes pues bueno la Biblioteca Municipal lo que intenta es tener un poco más de flexibilidad en los horarios para que la gente pueda estudiar más tiempo y puedan venir aquí, en fin, es lo que se intenta un poco. Esto va a estar hasta final de mes y luego pues yo supongo que ya se estudiará de cara a los exámenes de verano pues estudiará a lo mejor otra vez volver a hacerlo así. Una medida que ha ampliado la disponibilidad de la Biblioteca Municipal y que ha obtenido muy buena acogida, además no solo por los vecinos de la localidad. Bueno pues la acogida ha sido muy buena, podemos decir que la gente yo creo que está contenta y la verdad que se ha visto que mucha gente se ha quedado tanto por la mañana hasta las tres como por la tarde hasta las nueve, o sea yo creo que la acogida ha sido buena. Me han pasado cientos de personas por la Biblioteca, sin confundirme vamos, porque ha estado la sala de estudio llena llena que no he quedado ni un sitio. También podemos decir que no solamente es gente de Alaurín la que viene aquí a estudiar esta biblioteca sino que mucha gente de la comarca, de los pueblos cercanos, pues también acuden aquí a estudiar por la amplitud del horario y por las instalaciones. Y es que el lugar de estudio es muy importante para la concentración, el contar con un espacio de trabajo adecuado, luminoso, silencioso, tranquilo y con material para la consulta, sin lugar a duda favorece el estudio. Pues la verdad es que la biblioteca tiene un equipamiento muy bueno para que los estudiantes puedan venir aquí a estudiar, puedan venir, tenemos una buena y potente wifi para que puedan traer sus portátiles, yo creo que las instalaciones son muy buenas para que aquí se cree un buen clima de estudio y se esté a gusto. Hasta finales de este mes estará disponible este horario que seguro está ayudando a muchos estudiantes a sacar las calificaciones esperadas. Ya lo saben, permanecerá durante todo este mes de junio. Y ahora vamos a conocer la información del tiempo para mañana. El final de junio está siendo fresco y la tendencia se mantendrá el resto del verano según la Agencia Estatal de Meteorología. Para este fin de semana en concreto, se espera la entrada de una dorsal africana acompañada de una masa de aire cálida que será la protagonista este sábado y domingo. Y las temperaturas van a oscilar entre los 19 grados de mínima y los 33 de máxima en Alaurín el Grande. Y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía del informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597994. Estas son las imágenes de hoy. Tras estas imágenes recordamos las noticias del día en titulares. Ayer tuvo lugar en el patio del Ayuntamiento la entrega del 12º Premio de Poesía Antonio Gala, un galardón que recibió el asturiano Miguel Floriano por su poemario La materia y la envidia. Tras la publicación de un estudio sobre la renta media declarada por habitante así como la rueda de prensa ofrecida por el PSOE de la localidad al respecto, el Ayuntamiento responde a ambas cuestiones poniendo de manifiesto su apuesta por el empleo y la formación. Por unanimidad fue aprobada en el Pleno celebrado el pasado lunes una moción de asal sobre el funcionamiento de protección civil. Este Pleno lo podrán ver de forma íntegra esta misma noche. Como cada año por estas fechas, la Fundación Cudeca está inmersa en su campaña del girasol de información y cuestación y ayer dispuso un stand en El Barato. Balance positivo del nuevo horario de la Biblioteca Municipal para este mes de junio. Numerosos estudiantes han hecho uso de esta ampliación del horario de apertura y beneficiado de las ventajas que estudiar en estas instalaciones trae. Llegados al final del informativo les dejamos con las mejores imágenes de la entrega del galardón Antonio Gala. A partir de las 10 podrán ver el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web, redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. Buenas noches y hasta entonces. Buenas noches y hasta entonces.